... Colonias y barrios, como el que está aquí cerca de La Huaca, viene representado por el Buda y amigos, pues simbolizan lo que es el viejo, el año termina, se quema, y bueno, pues esperamos que en el próximo nos vaya mejor. Un choc, un miextro, un Street Spirit, ¡con el viejo! Un alibostro a este pobre viejo, un alibostro a este pobre viejo, que ha dejado ricos, que ha dejado ricos para el año nuevo. Un alibostro a este pobre viejo, Una limosna para este pobre viejo, que ha dejado hijo, que ha dejado hijo para el año nuevo. Una limosna para este pobre viejo, que ha dejado hijo, que ha dejado hijo para el año nuevo. Ya llegó el viejo muriéndose de risa, ya llegó el viejo muriéndose de risa. Porque en esta noche, porque en esta noche, no vuelven cenizas. Una limosna para este pobre viejo, que ha dejado hijo, que ha dejado hijo para el año nuevo. Una limosna para este pobre viejo, una limosna para este pobre viejo, que ha dejado hijo, que ha dejado hijo para el año nuevo. Ya llegó el viejo bailando en el alambre, ya llegó el viejo bailando en el alambre. Porque el pobrecito, porque el pobrecito, está muerto de hambre. Una limosna para este pobre viejo, una limosna para este pobre viejo, que ha dejado hijo, que ha dejado hijo para el año nuevo. Una limosna para este pobre viejo, una limosna para este pobre viejo, que ha dejado hijo, que ha dejado hijo para el año nuevo. Una limosna para este pobre viejo, una limosna para este pobre viejo, que ha dejado hijo para el año nuevo. Una limosna para este pobre viejo, una limosna para este pobre viejo, que ha dejado hijo, que ha dejado hijo para el año nuevo. Dale, torino, dale, torino. Y todo bueno con las manitas arriba, Claudio. Y todo bueno con las manitas arriba, Claudio. ¡Que sigan las ruedas, que sigan las ruedas! ¡Que 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 sigan las ruedas!